Ya a estas horas recibimos al señor Francisco Parceriza, el expresidente de la Asociación Paraguaya de Creadores de Paul Hereford. Seguimos hablando de las razas acá en este bloque de ARP. Lo recibimos hoy al señor Francisco. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Silvia, y a toda la teleaudiencia. Bueno, vamos a conocer un poco a la Paul Hereford, que vamos a conocer un poco de su historia, también a grandes rasgos, porque sabemos que ya hay un periodo de evolución muy importante, así que, bueno, a ver cómo fue que esta raza se introduce a Paraguay. Bueno, antes que nada, un buenos días a todas las teleaudiencias. La raza originaria de esto es la Hereford, que es originaria de Inglaterra. Cuando migra a los Estados Unidos, salen algunos animales mochos por mutación, y ahí se genera lo que es la raza Paul Hereford, que es el Hereford mocho, y se distribuye por todo el mundo, ¿verdad? Y hacia 1900 llega al Paraguay. Bueno, ahí empieza a cruzarse con el ganado criollo, se adapta extraordinariamente al chaco, y empieza en el programa de mejoramiento, ¿verdad? Después, con la introducción hacia 1950, el ganado cebuino, principalmente en el Oro y Brahman, empiezan los cruzamientos, y bueno, posteriormente surgen los sintéticos, entonces nuestra derivada, ahora el gigante, es el Brasford. Pero como raza cruzante, siendo ganado europeo, europeo puro, se adapta perfectamente al Paraguay. Es más, hoy tenemos como asociación 33 años de vida. Y realmente esta raza, a pesar de todas las modas, y todas las idas y vueltas, persiste. Persiste no como raza comercial para producirnos, y yo, Ereford, sino lo que produce es un impacto importante en el cruzamiento, que es lo que le da, aparte del híbrido importante que producen las vacas cebuinas y acebusadas, produce algo que no es menos importante, es la complementariedad. ¿Y qué es la complementariedad? Es algo tan importante como el híbrido, que hace de que algunas características no muy deseables del cebuino, como la calidad de carne, el temperamento, esta es la raza que probablemente más atenúa esos efectos, porque es una raza campeona mundial en mansedumbre. Y tiene, aparte de mucha mansedumbre, tiene una gran adaptación a... Hoy tenemos núcleos de producción en el Chaco Central, por ejemplo, con 50 grados de calor sin ningún tipo de problema. Entonces, es muy usada, hasta hoy, como una raza en donde a todo animal que tiene mucha sangre cebuina, aplicamos el Ereford, tanto en inseminación artificial, como en monta natural. Yo también quería aclarar de que es una raza que produce tanto dentro del termo de inseminación como en el campo. Es más, hoy tenemos 6.000 animales registrados en la ARP. Eso quiere decir que tiene un grado de adaptación impresionante. Es la raza más cosmopolita del mundo. Muy importante lo que mencionaba con relación a la adaptación en el Chaco Paraguayo. ¿Eso quiere decir que el centro de producción en Paraguay está en el Chaco, en la Poljereford? La mayor cantidad de individuos, vamos a decir, de raza pura, existe en el Chaco. El núcleo más importante de criadores está en el Chaco Central. Centralizado alrededor de la colonia Chórchitzer, hacia el estero patiño, en esa zona está bastante importante. Sin embargo, hoy tenemos núcleos de criadores que están, yo particularmente estoy en Capucú, que es una zona pobre, con muchas piedras. Tenemos criadores que están en Nienbucú, tenemos criadores que están en la zona alta de Pedro Juan Caballero. O sea, es una raza muy adaptable. Imagínate que hay ganados por Jereford produciendo con 20 grados ajoceros en el norte del Canadá y tenemos núcleos de productores en el Chaco Central. Eso te da... Cierto que existen pequeñas diferencias entre lo que es el novillo del Canadá y el novillo del Paraguay. Ahora, el tipo de ganado que criamos aquí es el ganado que nosotros pretendemos que sea, o sea, es adaptado al medio para producir nohillos sin perder mucho del vigor híbrido que provoca al cruzar con cebuina. En cuanto a los cuidados que se tienen que tener con la raza, por ejemplo, la alimentación a pastura, van un poquitito mezclando también lo que seríamos decirle en balanceados, ¿cómo cuidan? ¿Qué es lo más conveniente para ellos o se adaptan sin problema y no hay diferencia en la calidad? No, el ganado, el principio básico del bovino de carne es de que tengamos que producir a pasto. Ese es el negocio del ganado, sea la raza que sea. Entonces, con poco grado de inclusión, de concentrado, de forraje extra, tenemos que producir. Esa un poco es la consigna y la porjera en eso está enfrascada, ¿verdad? Nosotros estamos seleccionando ganado con el medio... La idea de la gente justamente es producir a pasto. Eso hace de que este ganado, al provocar el vigor híbrido y la complementariedad, nosotros necesitamos un ganado adaptado, o sea, pelo corto, poca... siente poco el calor y también se achica un poco, o sea, nosotros con el ganado cebovino no necesitamos darle más tamaño que eso. Lo que sí necesitamos es darle precocidad, darle fertilidad y darle mansedumbre. Y bueno, en base a eso, criamos nuestros animales, nuestros toros, con toros de 600, 700 kilos de campo, 600 kilos de campo y con mucha capacidad de rapidez de producción. Eso es lo que transmite, aparte de la mansedumbre, eso es algo importante, tengo que recalcar, que la mansedumbre del Jereford no es solamente que él es manso, sino que transmite muchísimo lo que es, ¿verdad? Y hace de que se haga mucho más fácil el manejo, genera calidad de carne en los novillos, en las vacas, buena producción de leche en las hembras reposiciones. Entonces, el uso importante que le damos a esta raza es como cruzante. Y eso quiere decir que se tiene que implementar en el sistema, y hay mucha gente que lo está haciendo, se tiene que implementar el sistema de cruzamiento de ida y vuelta, o sea, como dicen los americanos, es el crisscross. Entonces, en donde tenemos un rodeo bien más europeo de vacas, algún toro cebuino, y sobre las crías de esa, una que se llama retrocruza, ¿verdad? Y sobre las crías de esa aplicamos los toros Jereford. Y muchos de los toros están a campo. Es más, hoy nos estamos dando abasto por la cantidad de demanda que tenemos de los mismos. Ahora queremos conocer un poco más de detalles de lo que es el trabajo técnico para mantener y mejorar siempre esto. Mencionaba fuera de cámara, señor Francisco, que hay un trabajo de capacitación constante de los técnicos de la asociación. Bueno, gracias a la apertura que tiene hoy Oficina de Registro Genealógico de la Asociación Rural. Nosotros tenemos un equipo técnico de profesionales, colegas míos, que son designados y formados por la asociación que hacen de que sean los técnicos habilitados para los registros genealógicos. Pasan por nuestras manos, digo, de la asociación, el tema de la capacitación y el ajuste técnico de lo que pretendemos de la raza para que sean registrados y formar parte de esos 6.000 animales que normalmente tenemos. Esas capacitaciones son con salidas de campo. Inclusive hoy tenemos una formada el año pasado de una asociación junior. Hoy, dentro del marco de este año, vamos a tener un ciclo de seis charlas y de visitas de campo, como ya lo hicimos el año pasado con ese grupo de jóvenes que normalmente son veterinarios, ingenieros agrónomos, administradores de establecimientos. Y hacemos de que tratamos de direccionar de la experiencia que capitalizamos a través de todos estos años, tratamos de direccionar lo que pretendemos de la raza, buscando esa característica complementaria que te dije, que es la precocidad, la adaptación al medio, la fertilidad, la calidad carne. Bueno, eso es lo que básicamente hacemos, ¿verdad? Bueno, también normalmente vamos a, traemos jurados, ahora, por ejemplo, vamos a estar presentes en las exposiciones de Rodeo Trébol como todos los años, por supuesto en la Expo de Asunción Internacional de Julio y con la Expo Pionero que va a ser en mayo, el año pasado estuvimos participando con ellos, básicamente porque es el lugar donde tenemos el núcleo más grande de criadores y de ganado, ¿verdad? Ese tipo de cosas hacen de que nos juntemos, discutamos y analicemos un poco cómo está y qué, a dónde vamos con la raza. Este año vamos a tener presencia de un jurado internacional de vuelta y normalmente tenemos un ciclo de charlas con él, lo traemos, elegimos muy bien porque el concepto del Hereford en el Paraguay es un poquito diferente, nosotros no buscamos animales con mucho tamaño porque el novillo producto final no es un novillo Hereford, sino es un novillo cruza, cruza Hereford. Entonces, no es el mismo concepto que hay en otros países donde el novillo Hereford necesita más tamaño, un poquitito, tiene sus particularidades al respecto. Dentro de lo que es el desarrollo de nuestras actividades, tenemos, aparte de esas salidas de campo, estamos enfocados, que todavía no logramos sacar, pero estamos con el proyecto de este año o el año que viene, vamos a ver cómo viene la mano, de hacer un depth, diferencias de pera de progenie, de toda la raza. Entonces, ya hay criadores que lo están haciendo por su lado con algunos sistemas de evaluación, entonces no queremos estar con varios sistemas de evaluación, entonces estamos discutiendo de cómo hacerlo. Esa es otra proyección y un desafío importante que llegamos a tener. ¿Qué consistiría más este trabajo? Es un programa de mejoramiento genético que se da en todas las razas, en donde como asociación, aparte de las mediciones que normalmente hacen otras razas, nosotros también pediríamos algo de, de, como se dice, de pelo, de capacidad de peleche, o sea, capacidad de que cuando venga un calor, a los animales les hace frío y se emponchan, ¿verdad? Eso no está mal, eso les protege, pero también tiene que tener la capacidad de que al menor calor, empiecen a tirar pelo, eso se llama peleche, eso también están en depth con otros lugares, pigmentación ocular, ese tipo de cosas, entonces es un paquete de características de producción que miden, se mide de todos los animales, nos está ayudando mucho la asociación de Ereforo Uruguay, en ese aspecto, porque ellos tienen un sistema nacional de evaluación al respecto, y inclusive tienen una central de prueba de toro famosa internacionalmente, que es el Kiyu, en donde cada criador prepara un grupito de toros y los van midiendo en un campo experimental, ¿verdad? Realmente con el Uruguay tenemos muchísima relación, somos países bastante parecidos, por la magnitud, por la ideología, por una cantidad de filosofías que nos unen, eso es en común, entonces nuestras visitas al Uruguay son bastante constantes, y también tratamos, y las visitas de ellos hacia nosotros, porque hay muchos productores uruguayos produciendo, sobre todo en el Chaco, y también ellos están criando cruzas Ereforo allá, o sea que el intercambio, vamos a decir, tecnológico y de criadores es muy importante. Paraguay también es miembro del Consejo Mundial de la Ereforo, y en ese marco también participa en eventos internacionales. Hay un Consejo Mundial de Ereforo, que tiene más de 50 países, miembros, y cada dos años hay un congreso, estuvimos presentes hace dos años justamente en el congreso que hubo en Uruguay, y nos permitieron ahí desarrollar una charla en donde llevamos las cosas que estamos haciendo, y nos sorprendimos porque realmente había sido el Jereforo en Paraguay es el Jereforo más tropical del mundo, y se sorprendieron bastante ellos de esa selección que la venimos haciendo hace más de 50 años, ¿verdad? Realmente una sorpresa está para nosotros mismos, y eso hizo de que tengamos esa conexión. Es más, en esta exposición que vamos a tener en mayo, que es la de Pioneros, lo vamos a llevar a un jurado uruguayo a que haga el juzgamiento que es el jurado que estuvo el año pasado, Héctor Bonomi, el doctor Héctor Bonomi, hizo un trabajo extraordinario en nuestro juzgamiento, porque realmente él adaptó, interpretó lo que nosotros necesitábamos de Paraguay y aplicó su juzgamiento directamente. es más, es un gran amigo del Paraguay probablemente, y estos años lo vamos a traer para Expo Pioneros para ser jurado. Él me dijo la vez pasada estoy ansioso de ir al Paraguay a conocer en el Chaco Central lo que están haciendo, ¿verdad? porque realmente para ellos es una curiosidad este tema, ¿verdad? Y adaptar a un análogo europeo que está acostumbrado a la nieve, al trópico y sobre todo al trópico seco y con 50 grados de calor, realmente demuestra una capacidad importante de esta raza a la plasticidad que tiene, la adaptación a diversos medios, ¿verdad? Entonces, para mí esa es una de las principales ventajas y sobre todo que ella aplica eso y transmite a sus crías realmente es sorprendente. Si tuviera que elegir un proyecto de la ASO por Jereford 2019, uno solo entre los muchos que nos menciona que son varios, ¿cuál sería, vamos a decirle, el principal en lo que se estarían enfocando? Realmente una asociación como la por Jereford no es una asociación grande, una asociación pequeña porque es un núcleo de ganado europeo que no es comercial, vamos a decir, es un ganado puro. Entonces, cuesta mucho tener mucha cantidad masiva como tienen otras razas grandes de socios, de criadores. Entonces, eso entorpece un poco el crecimiento. Nosotros también somos conscientes de que nuestro crecimiento no va a ser explosivamente poderoso. No pretendemos eso, sino que lo que la asociación pretende es que el crecimiento sea sostenido y el paso que damos no retrocedemos. Y eso demuestra la cantidad de años que tenemos y la evolución que tenemos. eso es para explicarte un poco todo lo que queremos hacer. Para nosotros fue un gran logro atraer a más de 30, 40 jóvenes que están formando parte hoy de la asociación junior. en ellos estamos enfocados en formarlos. Este año realmente vamos a tener un ciclo de charlas con ellos muy importante. Los vamos a llevar a las exposiciones donde ven el ganado y vamos a hacer salidas de campo. Por ejemplo, vamos a ir a un núcleo importante de la familia de Gosling que está ensartado en el medio del estero patiño por ejemplo. En donde hay un metro de agua y el ganado está perfectamente adaptado a ese lugar. Vamos a hacer sobre núcleos que no están muy lejos en línea recta pero que en el mismo ecosistema están pasturas de gato en pan y con mucho calor. Y pretendemos ir llevándolos a ellos para mostrarles y formar un poco un criterio de lo que querríamos de lo que queremos hacer con ese grupo de jóvenes que acostumbrados como te decía que en este país son los cerros limpios y que no es tanto así. Hay un grupo importante de gente que no sé dedica a eso nomás y que que no tenga el marketing que pueden llegar a tener otras no significan que no existan. Al contrario está cada vez más fuerte y sostenido. Yo también soy creador de Bradford y creador de Bradman. Entonces te diré que esta raza me sorprende más en ese aspecto de la capacidad de adaptación que tiene. La idea tampoco es consensuar en esos proyectos puntuales puntuales y que ver seguir madurando la idea que ojalá salga este año los DEPs de que nos podamos poner de acuerdo todos los criadores para tener una medición de un tipo de medición y sacar el DEP entre este fin de año y el año que viene de todos nuestros ganados. Y nosotros nos vamos a seguir apoyando en su trabajo. Muchas gracias señor Francisco Parceriza por acompañarnos hoy presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Jereford.